Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes. La semana pasada fue la Google I.O. presentaron varios productos la gente de Google y yo tranquilamente, relajadamente después de que todos los canales se han presentado sus vídeos de sus productos he reflexionado durante todo este fin de semana y de hecho voy a hacer un vídeo de opinión ya madurado, ya tranquilamente, sobre todos los productos. Si quieres conocer mi opinión y quieres ver lo que opino sobre esos productos, quédate porque vamos con la intro y empezamos con el vídeo. Bueno, antes de nada comentaros que la presentación fue un poquito agridulce, presentaron algunas cosas pero muchas de las cosas no se presentan ni en España ni en Latinoamérica. Hablar un poquito de software aunque yo del software prácticamente no voy a tocar nada, voy a hablar solo de hardware, lo que presentaron de producto físicamente. Solo voy a puntualizar dos cosas de lo que he presentado de software que es Google Lens, que es que haces una fotografía de una flor, haces una fotografía de un código de barras y te remite a una página web o alguna cosa así y tampoco fue algo que me apasionara y luego Google Assistant que ya tiene un poquito más de conversación y que va a estar disponible para iOS, para iPhone. No creo que tenga bastantes resultados porque ya tienen a Siri, o sea que teniendo a Siri no creo que alguien utilice otro asistente. Ya lo hizo Windows y lo utilizó Cortana intentó meterlo para Android con una versión beta y no tuvo casi nada de éxito entonces yo creo que esto no va a tener prácticamente éxito. Ahora sí, vamos a ir prácticamente a los productos que presentaron. Empezamos con Google Home Mini, es un pequeño altavoz que va encadenado Google Assistant vale unos 49 dólares, pero claro, esto es en dólares, no sabemos cuánto será en euros y aparte solo va a estar en Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, o sea España y lo que es Latinoamérica está afuera es un producto que está bien, deja de ser un altavoz con un speaker está bastante bien, pero claro, si no se presenta en otro país aparte, hasta fin de año no se provee que Google Assistant hable en español ahora prácticamente, o sea, es en inglés, o sea que es un altavoz que sí lo presentaron muy bonito pero como no lo podemos comprar y tampoco está en español, no merece prácticamente la pena después presentaron el Google Home Max, que es un altavoz mucho más potente pues que tiene mucha más potencia, también Google Assistant y viene con una suscripción de 12 meses de YouTube Red claro, este vale 399 dólares, que sí que es un altavoz, que se escucha muy bien que todo lo que tú quieras, pero no deja de ser un altavoz por 400 dólares eso en Estados Unidos, en España si sale algún día se valdrá 450 euros solo salen los países que he dicho antes, Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, Australia o sea, esos países, o sea que en España ni lo esperemos y en Latinoamérica, pues tampoco, o sea que te quedas prácticamente igual después presento un portátil, de esos portátiles que son como Chromebook que es un convertible, que es una tablet con un teclado, pero que es 360 con 128 GB de almacenamiento o 512 GB de almacenamiento luego tienes entre 8 y 16 GB vale la inferioridad de 999 dólares, el más básico el otro vale casi 1.200 dólares para un portátil que tiene Android sí, que tiene Google Assistant, pero es Android vale, Android no tiene las aplicaciones suficientes para gastarse ese dinero, creo yo que es un dinero para editar, para trabajar o sea, hojas de cálculo para hacer hojas de cálculo, ver páginas web y lo que hacemos prácticamente normal y jugar a un juego yo me compro un horador porque unos 500 euros y me vale y me sobra este es demasiado caro para lo que hace también le añadieron un pencil, un SP de estos que se llama Penbook o Google Pencil o algo así que vale 99 dólares, o sea, 100 euros más o sea, que aparte de los 900 euros que te ha gastado 1000 euros que te ha gastado 100 para el lapicero me parece una brutalidad para lo que va a hacer realmente porque no tiene un sistema completo como puede ser un Mac OS o puede ser un Windows completo de escritorio es un sistema operativo que es prácticamente de móvil adaptado un poquito a lo que es escritorio y es una brutalidad para mí me parece demasiado carísimo o sea, demasiado caro que tampoco se va a presentar en España o sea, demasiado caro para comprarlo también presentaron unas gafas de realidad virtual las de iDream 99 dólares, unos 100 euros tampoco se presentan en España como siempre os digo porque luego solo hay un par de productos que se presentan en España entonces, unas gafas que yo las gafas todavía no acabo de verlas porque las gafas tienes que ponerles tu móvil cuando las gafas vengan con su pantalla pagan 200, 300 o 400 pero vengan con su propia pantalla con su propio software con su propio hardware con todo integrado creo que para mí merecerá la pena mientras que unas gafas van a 100 euros que es una carcasa y tú tengas que poner tu smartphone y deje estar gastando tu smartphone con tu batería y todo para mí realmente no me parece la pena a mí me parece la pena unas gafas que ya vengan completas ya vengan completas y tú tengas tu smartphone para ti y las gafas para utilizar la realidad virtual después presentaron unos auriculares los Google Pixelbook que son auriculares Bluetooth que traducen 40 idiomas ojo con esto porque esto va enlazado al smartphone si tú no tienes un smartphone esto no lo traduce nada hicieron una traducción ahí simultánea de que yo hablo en inglés y la otra persona habla en español y entonces pues le traduce habla 40 idiomas pero lo hace a través de Google Translator tú cuando vas a hacer una traducción a Google Translator ya sabes cómo te traduce un poquito de aquella manera que hay que cogerlo con pinzas que sí, que se te entiende pero parece que eres un indio hablando todavía no tiene la fluidez de una conversación real realmente tú con esos auriculares te vas con otra persona que tiene los mismos auriculares y no puedes conversar porque no tiene realmente hardware metido dentro como tal, o sea tiene algo de hardware pero no tiene un procesador que es de texto lo hace a través del smartphone o sea que realmente comprate un Google Pixel y comprate los auriculares yo lo veo totalmente claramente una estafa o sea no hace nada realmente son los auriculares que sí que tengo Google Assistant pero no Google Assistant Google Assistant es el del móvil tus auriculares de por sí solos no valen para nada bueno, valen para escuchar música a Bluetooth o sea que realmente 159 dólares me parece una brutalidad después presentaron una cámara la Google Clicks que es una cámara pequeñita tipo GoPro pero que solo hace fotografía es un click que tú lo puedes poner en un sitio y aleatoriamente va haciendo fotografías según movimiento según expresiones si hay una familia y os ponéis todos juntos sonreís y se hacen una fotografía es un poco como aleatorio lo puedes poner por ejemplo en la cuna de tu niño o en el coche de tu niño y le vas sacando fotografías aleatoriamente y te va haciendo como una pequeña película 259 dólares otra bestia la edad sí es una novedad pero lo vas a utilizar realmente un par de días no es una cosa que digas va a ser a diario creo que hay otras alternativas que van muchísimo mejor y muchísimo más baratas y para colmo no tenemos fecha de venta sino que pone próximamente entonces claro próximamente puede ser mañana dentro de un mes o el año que viene o sea no sabemos o sea que para mí no merece la pena ahora vamos con lo que para mí sí podía realmente merecer la pena hasta que me di cuenta de una cosa que tampoco merece la pena es que prácticamente estoy bastante negativo porque lo que han presentado primero que no se presenta en España y segundo que no lo han presentado como yo quería o sea Google muy buenos productos pero el marketing lo lleva fatal Google Pixel 2 y Google Pixel 2 XL el XL normal o sea el Google Pixel normal no se presenta en España solo el XL 2 y encima el Google Pixel normal no tiene la pantalla infinita o sea que apague y vámonos os voy a decir prácticamente las características y luego realmente en mi opinión de cuál me compraría yo según el término contamos con una pantalla de 5 pulgadas para el pequeño y 6 pulgadas para el tamaño más grande es una trama 835 4 GB de RAM 8 megapíxeles de cámara para la cámara frontal y 12 megapíxeles para la cámara trasera hablaban muy ciertamente de que no hacía falta el desenfoque de modo retrato de una doble cámara yo esto ya lo sabía o sea si os acordáis del Samsung Galaxy S5 tenía el modo desenfoque que haces una fotografía y te desenfocaba el fondo y era una sola fotografía esta fotografía te desenfoca el fondo y es una sola o sea esta cámara desenfoca el fondo es un solo objetivo entonces yo ya sabía que eso era o marketing o algo o sea yo sabía que con una sola cámara tú podías hacer desenfoque o sea tú enfocas una cosa y el fondo se ha desenfocado de hecho la compañía famosa de XOMAR que es la que da la puntuación a las cámaras la da un 98% el año pasado ha habido una puntuación muy alta y fue prácticamente si no es la mejor cámara del año pasado junto con la de iPhone y el Samsung Galaxy Note está ahí y este año pues estará por el mismo estilo será una fantástica cámara con un solo objetivo en baterías tenemos una batería la más grande tiene 3520 mAh y el más pequeño tiene 2700 mAh aquí viene mi duda yo cuando vi el XL dije fantástico la pantalla infinita el asesor de cuellas en la parte trasera Google Assistant genial digo bueno lo bueno es comprarse el pequeño aunque no se haga en España pues importarlo de Francia de Alemania de algún país importarlo y comprarse el pequeño porque sería 5 pulgadas en un tamaño de 4,7 claro al tener pantalla infinita cuál fue mi error no, no es que el pequeño no tiene pantalla infinita lo mal son un poquito más pequeños que el Google Pixel normal pero la pantalla no es infinita no es como la otra entonces claro el tamaño es 5 pulgadas más o menos 5, algo yo me había ilusionado digo al fin Google ha acertado ha hecho lo que nadie ha cogido el tamaño pequeño y le ha puesto pantalla infinita y quiere decir que en un tamaño por ejemplo de 4,7 de un iPhone o de un Samsung Galaxy A3 2017 le habían metido un 5 pulgada de pantalla que va error no, no la pantalla infinita solo es para el modelo alto o sea que al final nos hemos quedado un poquito ahí yo por lo menos me he quedado un poquito ahí al que dulce el XR tiene el modelo este de apretar porque eso lo hizo HTC y te salta directamente a Google Assistant no sé si es el XR o el normal el que tiene lo de apretar porque luego hay un botón específico rojo que te manda directamente a Google Assistant nos hablaron también de que tenía realidad aumentada que podía tener hasta dos objetos en realidad aumentada con la cámara o sea que es una cosa que está bastante bien y da bastante juego precios os cuento de los dos precios en dólares y luego voy a contar en euros el que sale directamente para España el modelo más básico del 64 GB 649 dólares el que no sale para España el XR normal y 849 dólares el que sale para España claro para España no son 849 dólares son 959 euros ese es el cambio que han hecho si te vas al de 128 te pones en mil y pico euros creo que es demasiado para un teléfono porque a ver lo bueno que tiene Google es que tienes garantía de dos años de actualizaciones y que tienes Android puro pero claro teniendo Nokia con Android puro teniendo BQ con Android puro teniendo Motorola con Android puro ya esa suerte eso de decir es que tengo un teléfono con Android puro ya eso se desvanece ¿por qué? porque ya hay teléfonos con Android puro Nokia con Google Assistant Motorola BQ entonces ya se te pierde eso de decir no es que tengo Google Assistant este es un Google eso era antes ya ahora mismo con estos precios no merecen prácticamente para mí la pena pero no de los dos si el pequeño saliera en España y tuviera la pantalla infinita tendría un pase para comprarlo pero el grande que solo sale en España y el precio que tiene creo que hay otras alternativas como por ejemplo un iPhone 7 como por ejemplo un Note 8 como por ejemplo un S8 creo que hay alternativa suficiente un OnePlus 5 que comprar antes de comprar ese teléfono yo voy a dejar un enlace en la descripción y una etiqueta por aquí que os lleva a la página web de InfoS.net donde hay un resumen de todo lo que presentaron en la conferencia para mi opinión ya os he dicho lo que me merece la pena me merece la pena las gafas si tuvieran una pantalla propia me merece la pena el pequeño si tuviera la pantalla infinita o sea que es una agridulce me gusta lo que han presentado pero yo creo que no saben venderlo bien y nada chicos si os ha gustado el video ya sabéis denle un me gusta se ha podido suscribir al canal y como siempre le digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!